Y ahora nos vamos con Giovanni Jiménez Simón S El papá de los pollitos Por ahí vienen bailando las bandas Por aquí y por allá Por ahí vienen bailando las bandas Por aquí y por allá A las fiestas van todas las bandas A bailar, a bailar A las fiestas van todas las bandas A bailar, a bailar Gózala César Y Jerónimo Ayana, Trisco Puebla Por ahí vienen bailando las bandas Por aquí y por allá Por ahí vienen bailando las bandas Por aquí y por allá A las fiestas van todas las bandas A bailar, a bailar A las fiestas van todas las bandas A bailar, a bailar Sigue el ritmo Sigue el sabor Mandando sus saludos Van las bandas Van las bandas Van las bandas Con toda la banda Todos a bailar Por ahí vienen bailando las bandas Por aquí y por allá A las fiestas van todas las bandas A bailar, a bailar Grupo Grupo Escúchala Los Mickey Mousers Ese Kike Dali Y ese Flaco Smokey Y ese Jaco Con sabor Por ahí vienen bailando las bandas Por aquí y por allá Por ahí vienen bailando las bandas Por aquí y por allá A las fiestas van todas las bandas A bailar, a bailar A las fiestas van todas las bandas A bailar, a bailar A bailar, a bailar Todos a bailar Mandando sus saludos van las bandas Con toda la banda Todos a bailar Por ahí vienen bailando las bandas Por aquí y por allá A las fiestas van todas las bandas A bailar, a bailar A bailar Y vaya el saludo Para Ramiro Carrera El sonido Carusel En Atrisco Puebla Puro Bailador Ador Ador Gracias.